Un fiscal adscrito a la Dirección Seccional Bogotá judicializó, según su grado de responsabilidad individual, a siete integrantes de la Policía Nacional adscritos a las estaciones de policía de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá, señalados como presuntos responsables de los delitos de cohecho propio, tráfico, fabricación o corte de superfacientes, tráfico de influencia de servidor público, fabricación, corte y obtenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravadas, privación ilegal de la libertad, abuso de la función pública, confusión y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, cargos a los cuales no se allanaron. Según la investigación, los procesados, al parecer, a cambio de dádivas, favorecían el actual criminal de personas reconocidas como traficantes, con antecedentes y con órdenes de captura, y las dejaban en libertad a cambio de dinero, en la jurisdicción de los CAI, Compartil y Lucero de la localidad de Ciudad Bolívar. Las capturas fueron coordinadas por la Fiscalía General de la Nación en articulación con la CIPOL y la CIGIL de la Policía Nacional, el pasado 25 de agosto en Bogotá. Ante la contundencia de los elementos materiales probatorios obtenidos, los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. La Fiscalía habla con resultados.